y hola gente del mundo aquí el vídeo con el siguiente gameplay de final fantasy 15 en el cual voy a empezar a ir a buscar el vehículo eso me enreda para que ya pueda poder montar los chocobos ayer que restar el mundo y que la que no y no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah bueno! ¡Gracias! Y estoy envenenado ¡Ah! 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 No, 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 no. Está bien. ¿Puedo ir a la calle? No, el hombre debe ir a la calle. Puedo ir a la calle y establecer el lugar. Entendido. ¡Puedo ir a la calle! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién crees que no te ve? 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 ¡Han! ¡Han! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ahora sí ¡Ah! ¡Ah! Pan, 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 pan. ¡Ah! Ah? ¡Es algo diferente por siempre! ¿Que es lo que nos olhou el batario de la barra de la bocea? Aunque creo que el barrio explotó así. ¿¡Mira a sentir que hay que agarrar el batario de la barra 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 de la barra? ¡Suscríbete al canal! Ya estoy afuera, entonces, volver al regalia. Y ya con eso debe tener los chocobos desbloqueados. ¿Qué tal de esto? ¿Puedo revisar información? Nocto, ¿no? ¿Qué tal de esto? ¿Qué tal de esto? ¿Qué tal de este chocobo? ¿Puedo revisar? ¿Dónde está? ¿No? ¡No se puede revisar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ya se pueden aquelar chocobos, podrá aquelar chocobos a traer de estos postes amarillos lo bueno de esta aquí es que también hay otras cosas como... ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde están los pollitos? pues no aparece bueno ahora yo puedo hablar con ella va a poder ¿dónde está? ¿dónde está? me puedo cambiar el nombre a los chocobos o el color ¿dónde está? los chocobos quedan en twitch para los miembros de twitch prime no se confundan con los ojos porque este chocobo está haciendo referencia al viejo estilo que dibujaban los chocobos en los primeros final fantasy del 4 y 5 sobre todo del 5 que así se veían los ojos saliendo así como los... como los... como aquellos perros que también se les salen en esos ojos no me acuerdo qué raza son es que, es que, es que, es que, es que verlo con esos ojos es como que uuuhhhhhh hasta la boca también es editada igualito el del final fantasy 4 que es donde sale este tipo de chocobos por primera vez el moradito que vuela no papu, devuélveme mi chocobo normal, gracias y ahora aquí puedo... puedo... sí, ya, yo sé que las políticas animales de esa hay aquí, puedo... dedíquenme a lo que leen por una semana hola te recomiendo si si no si no si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Me dieron una medalla también. Un minuto y cinco segundos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!